Cuando digan, ¿sabes qué? A mí me interesa contratarte para semejante evento y yo quiero sentirme con la certeza de que voy a hacer lo mejor posible que está a mi alcance para poder darles el mejor show y decir que la gente quedó sumamente contenta con mi entrega. La verdad, qué padre, qué bonito. Me da gusto y sé que tienes una agenda pero fina, apretadita y platícanos de esta agenda, cómo es que está ocurriendo esta agenda que dices que vas para allá, estás en eventos y así, platícame eso. Sí, pues fíjate que yo soy una persona que trato de luchar mucho en torno a, ahora sí que andar de pie, tocando puertas, presentándome con la gente y pues básicamente en las ocasiones que la gente me ha escuchado cantar me contratan para sus fiestas, sus eventos especiales e incluso he coordinado eventos donde yo me encargo de cómo formaliza el itinerario de los artistas he tenido también a grupos folclóricos, Camila un gran saludo, hasta Santana a todos ustedes que siempre han apoyado y trato de que la gente quede contenta entonces pues corre la voz y por el momento tengo un show que viene para celebrar el Día del Padre que es el 19 de junio en el Hotel Holiday Inn en la ciudad de Torrance y este va a ser una cena gala con mariachi en vivo, con mariachi y jilgueros de Jalisco y otros cantantes Sí, no, 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 yo no soy ni más ni menos, todos somos parejos Sí, claro que sí ¿Verdad? Pues sí hemos estado en varios lugares, gracias a Dios la gente pues me ha apreciado bastante me han corrido la voz, tuve la grata bendición de poder formar parte del elenco del programa Califorma cual salió al aire en México y todo Latinoamérica el año pasado y después en Estados Unidos salió en diciembre del año pasado solo que el canal que lo sacó al aire era el canal Utilísima pero como solo fueron 10 episodios la cadena Fox Life compró el canal de Utilísima y ellos quieren ver, están ahorita en pláticas a ver si hace crecimiento el programa Pues mira, vamos a unos cortes comerciales y regresamos Claro que sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!